¡Gracias! ¿Por qué no se siente en una colchoneta que te lleve? O sea, se debe. Imagínate que eres andando como un bingüino y se va acercando, alguien se tiene que levantar y sentarse a su sitio. ¿Pero para ella? Y ahora ella tiene que ir a poner la colchoneta. Pero la norma es que si alguien se va a levantar, si alguien se tiene que levantar, la te hago. Pero si la levantamos, ojalá que... Si nos levantamos, ojalá que te haya cumplido. Si alguien se va a levantar, y uno que se vaya a la cara del otro, y otra vez. La cosa es que... Tiene que hacer todo el rostro. Oye, que es un parque, si vas a tomar el rostro, y la vez que estamos, se sientan, bailan por eso. La cosa es que está bien. Una cosa es que se levanta en aquella. ¿Ya? ¡Ah! ¡Ah! A ver que yo no lo he entendido. Ya, ya. Vamos a ver. Estáis un poco fuera, metednos más dentro. ¡Vamos! 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 ¡Ah, ah! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡No te vas, que loco! ¡No te vas, que loco! ¡No vayas, por favor! ¡No vayas, por favor! ¿Alguien te acuerda? ¡Ah, voy! Y yo, pero... ¡Oh, bueno, Dalos! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ya va, eh! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Eh, ya! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Este se llama, cómo se llama? ¿El pingüino, Carmen? ¡Venga, venga, Raquel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si tú tienes bien las piernas, lo que tienes más es el hombro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Voy!